Música Los pinches nombres de las novelas, que pedo con los nombres, quien escribe esas mamadas Lo que la vida me robó, que es eso, la vida no te roba nada, lo que te roba es tiempo y vida Ver esa pinche novela que es diferente El niño que vino del mar, que pedo con esa mamada, es un pinche sireno, hijo de un lanchero, que chingados No cabrones, el niño no viene del mar, viene del útero cabrón La gata, que es eso, una novela o una pinche rola de Daddy Yankee Y los nombres de los pinches personajes, porque son tan largos, nadie se llama así en la vida real ¿Cómo te llamas? Pedro José Montemayor de la colina de Atizapán de Zaragoza Mucho gusto Imagínate la Isa de ese pendejo, tan peor que los pinches nombres en las latas de Coca-Cola Y todavía se emociona todo el mundo Ay, mira, mi nombre, la la... No mames, pendejo, te llamas Luis, todo el mundo se llama pinche Luis Le voy a regalar esto a mi novia, Paulina Ay, se va a emocionar por una pinche lata de Coca Cómprale algo bien, cabrón, es su cumpleaños, no mames Todos hablan solos Yo no sé qué pasa, que todos son unos pinches loquitos esquizofrénicos Yo no sé si de chiquitos no le prestaron atención al personaje Y tiene que hablar solo como pendejo Y casi siempre son las villanas Las villanas son las más pendejas de la trama Porque cuentan sus planes en voz alta Gritándolo para que los escuche todo el puto mundo Ahí está la pinche Lucrecia Yo me encargaré de que Pedro José Damián se quede conmigo Jamás se cogerá a María Guadalupe Porque con este cuchillo le voy a cortar los huevos a Pedro José Para que no se la pueda coger Y le voy a meter el cuchillo en la panoja Y ahí está la chacha en la costina escuchando por detrás de la puerta Oh, con que ese es el plan de Lucrecia Voy en chinga a contarle a todo mundo Y nadie le cree Y es un desmadre Pero pa' qué lo cuentas en voz alta, pendeja No seas estúpida Guárdatelo para ti el pinche plan Te van a meter al bote por pendeja Pedro José se va a enterar Y ya no te va a coger Agarra el rollo, Lucrecia Mira, ya me estoy enajenando Como si estuviera viendo una pinche novela Es que eso ocasiona las pinche novelas de mierda Las villanas Las villanas siempre están enamoradas del galán o el protagonista Y a huevo fingen estar embarazadas Siempre se ponen un pinche cojín Ayer no estaban embarazadas Y hoy de que Oh, amanecí embarazada Jesús Manuel Y es tu hijo Y ahí va el pendejo Pinche close up Es mi hijo La neta no me acuerdo cuando te metí la verga Pero yo soy un hombre Y voy a responder No eres un hombre, eres un pendejo Siempre hay alguien que se muere Y luego regresa después de 20 años La mamá de no sé quién chingados Mamá Pensé que estabas muerta No Fui a Loxo por unos cigarros Te dije Te dije Hubiera Loxo por unos papitas y unos cigarros